Más de 15.000 personas llegaron hasta el Parque O'Higgins para ver el primero de los tres conciertos que el Sol de América dará en Santiago en el marco de su gira con la que celebra sus 30 años de carrera. A las 21 horas, el artista mexicano salió a cena y la efervescencia fue total. Una hora y 45 minutos de concierto, en donde Luis Miguel recorrió sus mayores éxitos, los que fueron coreados de principio a fin por sus seguidores, las que en su mayoría eran mujeres. A ellas les dedicó las canciones de la parte más romántica del show, con temas como La Incondicional, Contigo en la Distancia y No Sé Tú. También hubo espacio para recordar sus hit noventeros, que por ratos transformaron el recinto en un verdadero karaoke. Al terminar la noche, todos estaban felices con la presentación de Luis Miguel, que ya había actuado en nuestro país el pasado verano en el Festival de Viña del Mar. ¡Ah, maravilloso! No sé dónde está la gordura que supuestamente trae, maravilloso, precioso acá, como el vino. Es que siempre es igual de bueno. ¡Qué te muestras! ¡Ni una palabra! Este fue el segundo concierto de Luis Miguel en Chile durante esta gira. El martes pasado se presentó en Antofagasta ante 10.000 personas, y luego de su paso por Santiago, finalizará su recorrido en Concepción el próximo 6 de noviembre. Francisco León, CNN Chile.